El espacio 7 Artes, auspiciado por la cultura del payaso, tiene como principales objetivos contribuir y fomentar el reconocimiento a talentosos creadores de nuestro medio. Con tal motivo, hemos creado una base de datos que congregará a artistas en los siguientes rubros, cine y audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas, literatura y poesía y música. Para participar, solicita los requisitos a 7artesmultimedia.com.ar Si querés hacer una consulta personalizada, a la mensajería de nuestro fanpage www.facebook.com barra revistas7artes. Nuestro catálogo se alojará en la www.revistas7artes.com y completando un muy breve formulario, podrás incorporarte a esta red artística accediendo de forma libre y gratuita a nuestras plataformas de difusión cultural en toda Hispanoamérica. Sumate a este gran proyecto. ¡Te esperamos! www.revistas7artes.com